hola que tal amigos les saludo el sanic el dia de hoy voy a hacer un pequeño tutorial por asi decirlo de como abrir sus amiibos sin destruir la caja si son como yo de que quieren conservar las cajas de sus productos en el mejor estado posible se dan cuenta que a veces dan ganas de jugar con los amiibos pero no queremos como se llama destruir las cajas en este caso pues si tienes dinero te puedes comprar dos amigos te compras uno y lo guardas de coleccion y el otro lo puedes ya abrir y usar o si de plano no tienes tanto dinero puedes hacer lo que yo hice aqui lo que hice yo fue abrirlo de tal manera de que pueda sacarlo y meterlo de nuevo a la caja sin destruirlo y es muy facil de hacer simplemente lo que se hace es con un exacto veran déjenme los muestro pueden ver con un exacto se corta todo esto ok hasta aqui todo esto de aqui de abajo todo esto todo esto hasta aqui que sea la caja para que este se abra de esta manera para que este se abra de esta manera y asi nosotros podemos retirar esto para poder acceder al amiibo que en este caso esta aqui y asi es como podemos abrir nuestros amigos sin la necesidad de echar a perder la caja espero que les haya gustado comenten suscribanse y esto fue todo nos vemos nos vemos chau 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 chau